¡Bravo, Don Toño! ¡El cuchillo! ¡Arabí, copa! ¡Don Toño, Don Toño! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Don Toño! ¡Muchas botellitas! ¡Muchas botellitas! ¡Muchas botellitas! ¡Muchas botellitas! ¡Bravo! ¡Arabí, arabá! ¡Arabí, pampá! ¡Bons años, bons años! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Qué rico! ¡Vamos! 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 ¡Es el regalo de Picha! ¡Vamos! 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 Un gran proyecto para México, para el mundo. Claro que sí. ¡Qué belleza! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Sí llegó Picha! ¡Gracias! 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 ¡De frente, don Doño! ¡De este lado! ¡De este lado! ¿Qué tal, eh? Acaba de llegar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vente! ¡Vente! ¡A un lado! ¡A este lado! ¡Foto! ¡Al otro! ¡Una foto! ¡Una foto! ¡Gracias!